Pasillo, me mantengo sencillo, regalate que chorro entre comillas El que subestimado lo corrimos pa' la brilla, ya estaban más que quemados Y dimos vuelta a la tortilla, no me cancho en la quilada que me persiguen los giles No me gusta el pared tanto, eso no cansan con los pibes Yo no rayo como de gordo, son la huacha del barrio Yo no quiero ser mecheto, quiero ser más masonario Hoy vamos directo al gato, vamos a ver como te explico Los gatos siempre son gatos y los perros somos la nota Acá se hace lo que se puede, pero siempre tomo el mando Si en tu barrio no te quieren, de qué me voy a estar hablando Y bueno, qué le vamos a hacer, uno vino a liderar y otro vino a obedecer Siempre ando a volado, compa, nunca aterricé Muchos quieren darme bien, pero no saben que ni siquiera empecé Yo tranquilo, nervioso, peligroso de novela Yo ando puesto pa'l negocio, sigiloso con cautela Que no se pongan celosos, si se vienen con los piolas Por favor no me comparen, yo no soy como esa lora Los pichones no salieron de la cáscara, ya le saqué la máscara Anda, avísale a tu papá, que acá ya llego el cátara Que son todos unos títeres, que ninguno baja pa' acá ¿Dónde estamos los verdaderos? Quiero irle a la quica, 4'20 palo negro Retumbando la bocina, me sube la adrenalina Gasta tu rega, está fina, tomando vino en la esquina Los chetos ni se imaginan Espero que me regale, pero nunca pa'l dinero Mira que te como como el Diego Martín Que soy un armador de filo, yo te clavo sin cualito No me vengas a hablar de estilo, que lo tengo de pupilo Mis compas son re ninja, pero unos samuráis Caucho de la chica, compas purosakukai Cuando ando por España dicen que me voy de guay Siempre llevo una pipa y a veces no es la de nadie Así que sabes lo wey, es la que hay No te asustes, que estamos like Ando tranquilo, fumando un bonsai Sin fantamear, para eso te la dejo Salame que se hace el chorro y te acerpa un botón No temes al tumbero, si no salís del buzón No da cartel con los juguetes, que después tu mamá llora Serio, tenés 27, eso me da vergüenza Se falta aprender mucho, pa' representar a los guachos Verdadero corte